Voy a saltar a junio del año pasado, que es cuando usted supuestamente la atacan, o por lo menos usted denunció que había sido atacada, terminó en el Hospital Español internada 24 horas. Esa causa se cerró luego rápidamente y entiendo yo que usted después no buscó mayores detalles sobre el culpable. Usted sabe que se dice que usted se autoarmó ese ataque. Hasta eso se ha dicho. Hasta eso se ha dicho. Hasta no cree en el informe que da el director del Español y van a... ¿Por qué no creen en el informe que da el director del Español? Porque mandan de vuelta, me mandan peritos del ministerio para constatar si era real el traumatismo que yo tenía en el ojo, si, o sea, yo estoy desnuda. Pero está bien que la justicia desconfíe y pregunte. ¿Por qué no? A ver, yo tenía un documento, o sea, yo no me negué, pero fue una vejación. Yo estaba en ese momento, ya lo había dicho, en la situación que yo estaba, el director de un hospital que no tiene por qué mentir, no sé, yo también coaccioné al director para que dijera eso. ¿Pero usted puede estar golpeada realmente y que quien la haya atacado haya sido totalmente armado por usted? No, primero, vos me estás preguntando por qué, no es que yo cuestioné, yo me dejé revisar, pero hasta se cuestionó eso, si el golpe se cuestionó, hasta si era real. Después, con respecto a lo del juicio, bueno, lo contactó el director en mi estado de salud, y después vinieron los peritos a contratarlo también. El golpe puede ser real, el tema es quién lo arma, o si es verdaderamente un golpe de alguien que viene o mandado por alguien. Bueno, hasta eso, bueno, por eso te decía, hasta eso tuve que soportar, que se descreyera primero que sí, si tenía el golpe, a ver si era real o del golpe, y después que sí fue armado. Por lo del juicio abreviado, no es mi responsabilidad lo del juicio abreviado, eso te lo puedo explicar perfectamente mi abogada, eso se arregló entre la defensa y la fiscalía. No es que yo accedí al juicio abreviado, pero déjame por favor, Julián, yo no accedí al juicio abreviado, eso es un derecho que tiene cada imputado de pedir un juicio abreviado, y lo arreglaron entre la fiscalía y entre la defensa. Pero usted puede realizar acciones jurídicas ulteriores a ese juicio abreviado, es que mi abogada iba a presentar, incluso se iba a presentar pruebas y ellos hacen el juicio abreviado. Janina, quiero preguntarle esto, su chofer durante mucho tiempo, su chofer que se llama Guido Molina, dijo en una conversación, la cual hemos visto todos, ella me pidió que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran, y es tal cual a lo que me contó, lo que pasó es tal cual a lo que me contó. Eso lo escribió Guido Molina, quien era su chofer, cuando recibe la noticia de que usted la habían pegado. ¿Qué responde a eso? Justamente le manda a un policía que está, o casualidad, se lo escribe, a un policía que está obligado, o casualidad, a tener que presentarlo a la justicia. Pero, no entiendo, ¿qué tiene que ver? ¿Usted está diciendo que lo armó? Yo estoy diciendo que lo armó porque es mentira. Él después dice, cuando se presenta... O sea, Soledad, Romina y su chofer, todos se confabularon para armar una cosa. Cuando él después se presenta a la justicia, ¿qué dice? ¿Qué dice, digamos usted? Fue un chiste. Dice, lo tomé, me parece, o sea, realmente, Janina dijo eso, no sé, lo habrá dicho en chiste, se contradice hasta en lo mismo que dice. Está bien, pero primero lo dijo, dijo, insisto, Janina me preguntó si tenía personas para que le pegaran, y es tal cual, lo que pasó a lo que me contó ella, o a lo que me pidió ella. Bueno, te repito, después cuando él va y declara, dice que fue una especie de chiste, que no se hace cargo de lo que dijo ahí, que justo se lo pasó a un amigo que justo era policía, que justo tenía que ir a presentarlo. ¿Tiene miedo de ir presa? Mira, ¿por qué tendría que ir presa? Yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente hasta que la justicia, con una sentencia firme, compruebe todo eso que se está diciendo, y con una sentencia firme falle que yo soy culpable. Yo soy inocente. Usted es inocente hasta que la justicia diga lo contrario, pero yo le pregunto si tiene miedo de ir presa por todo esto que hemos hablado acá. Yo estoy muy confiada en mis pruebas, o sea que hasta ni siquiera mis pruebas, son mis pruebas y las pruebas que yo te menciono, como vos me presentás parte del expediente, que estás bien asesorada en eso, pero también lee la parte de las grabaciones, yo no digo que está armado, Julián, yo no digo que está armado. Toda la entrevista me pareció entender que decía que estaba armado. No, porque yo no lo digo, lo dicen ellas.